¿Qué es la provincia de Neuquén? En el contexto macroeconómico a nivel nacional, ¿no? Tenemos la gran suerte de tener un territorio realmente bondadoso con respecto a los recursos que tenemos, que nosotros mismos como residentes de Viedma podemos disfrutar, ¿no? Con la cantidad de playas que tenemos, el río, que no pueden decir lo mismo otras ciudades que por ahí tienen que salir a buscar afuera este tipo de recursos. Así que, bueno, nosotros tenemos esa suerte, que podemos vacacionar en nuestro propio territorio y realmente con playas hermosas y totalmente aptas para poder disfrutar. Lo único que estamos pendientes un poco de reabrir la playa de la Lobería antes de fin de año. Hoy están todas habilitadas excepto esa, por lo que ya todos conocemos de la gripe aviar, pero bueno, últimamente yo tengo la información de que eso ha venido disminuyendo notablemente el tema de los contagios, así que tenemos la esperanza de que se pueda volver a reabrir antes de fin de año. Así que, bueno, estamos expectantes de eso. Bien, para el inicio de la temporada en el Cóndor ya se tienen novedades, esperaba un poco para esta semana. ¿Cómo viene? Sí, en principio la hemos programado para el viernes 15, así que, bueno, estamos tratando de cerrar un par de cosas. Posiblemente, en todo caso, si no alcanzamos a cerrarla, se postergue unos días, pero a lo sumo será primeros días de la semana que viene. Pero en principio está programada para el viernes 15, ya oportunamente lo vamos a comunicar en el día de mañana para que ya, bueno, todo el mundo se entere. Muy bien, en el caso de un tema que preocupa y que también está la gente, ¿no?, en la incertidumbre de si la fiesta del mar y el acampante y la fiesta del río se van a realizar. Está analizando el tema, obviamente ya todos sabemos los motivos que son básicamente económicos. Nosotros en la gestión de Pedro Pesati, la verdad que la vara se puso muy alta con respecto a estas dos fiestas, la fiesta nacional del mar y el acampante y la fiesta nacional del río. Estamos siendo testigos de que muchas ciudades están suspendiendo sus fiestas. Hasta tanto ver un poco cómo se acomodan los números. Así que, bueno, nada, todavía se está en un momento de debate. No sé, todavía no tengo unas respuestas para decirte si se hace o no. Eso lo va a terminar decidiendo el intendente. Vamos a ver si lo deciden estos días.